A continuación, Leonardo Moreira, ingeniero especialista en ciberseguridad para tecnología operativa de Fortinet. Un aplauso, por favor. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Probablemente ya lo han perseguido, pero yo no soy un hispanohablante nativo, yo soy de Brasil. Me llamo Leonardo Moreira y con mucho gusto trabajo en Fortinet en los últimos casi tres años. La idea hoy es presentar un poco la encuesta que hicimos y que ya tenemos ahí lista hace un par de semanas, que se llama State of Operational Technology and Cybersecurity. Tenemos el stand justamente aquí, entonces invito a todos que nos visiten. Hay unos regalos por allá, tal cual. Y bueno, la idea hoy es hablar un poco sobre los temas de ciberseguridad basado en la encuesta que hicimos. Dale, entonces, la primera parte que me gustaría compartir con ustedes es que gran parte de las empresas nos está indicando que el CISO va a ser el responsable por la ciberseguridad en los entornos industriales. Entonces, si tú eres un CISO que maneja temas de IT en una empresa de OT, probablemente tú vas a ser responsable por la ciberseguridad. Y esto es muy, muy bueno. Porque la idea es tener la gente que realmente conoce el riesgo, y hablamos ahorita sobre riesgo, involucrada en los temas de OT. Sabemos que la ciberseguridad para OT es diferente de la ciberseguridad. para OT. A nosotros nos toca más la disponibilidad, no tanto la confidencialidad o la 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 confidencialidad y la integridad. Casi me olvidé. Y un otro tema también es un tema que hablamos mucho en Fortnet. Es decir, cuál es el mejor perfil para poner en ciberseguridad para OT. Una persona que ya conoce los temas de ciberseguridad y se mueve para OT, o un ingeniero de OT que se mueve para la ciberseguridad. Por la encuesta, vemos que hay los dos caminos. Todavía, por ahora, en el report que tenemos este año, hay más gente haciendo el camino desde la ciberseguridad para IT, para la ciberseguridad para OT. ¿Y por qué esto es bueno? Hablamos sobre riesgos. Y cuando hablamos de profesionales de ciberseguridad, normalmente ellos pueden ser los más expertos en riesgo, pero este es un lenguaje muy común para ellos. Entonces, cuando vamos a hacer la justificación del budget, como vimos ahorita, nos toca hablar de riesgo. No tanto costo, es más como inversión y lo que tenemos ahí de esta inversión. Y cuando hablamos de riesgo con los clientes, principalmente con el Hire Management, bueno, eso me parece una buena idea y eso que los profesionales de ciberseguridad están traiendo para OT. La otra parte es las herramientas que se utilizan en los entornos industriales de OT. Este es un tema. La ciberseguridad para OT no es algo sencillo. En verdad, es algo bien complejo. Pero cuando hablamos tal cual de la ciberseguridad para OT, también es muy complejo. Yo voy a tomar el ejemplo de Colonial Pipeline. Todos ustedes miran el ejemplo de Colonial Pipeline en uno de los videos antes que yo estuviera aquí en el stage. Y mira, ¿cómo empezó el ataque al Colonial Pipeline? Por una contraseña. Los ciberatacantes lograron obtener una contraseña de la empresa. Este es el primer problema. ¿Cómo nosotros podríamos ahí arreglar este problema? Autenticación fuerte. Multiple Factor Authentication sería la primera opción. Todavía esta empresa no lo tenía. La segunda cosa es que antes de poner el handsomer, los atacantes sacaron un montón de datos de la red. Y nadie lo vio. No sabían que estaban sacando los datos. Teras y terabytes de datos y no vieron. No tuvieron la idea de que los estaban atacando. El segundo problema. Una herramienta de monitoreo de red. Tercer problema. Y ahí vamos. Es que los ciberatacantes, después de hacer todo eso, pusieron malware en la red. O sea, no tenía protección para los endpoints. Porque ellos lograron meter ahí este malware. Cuarto problema. Los ciberatacantes, claro, el malware en verdad, el handsomer, logró hacer movimientos laterales entre las redes del cliente. Así que no tenía segmentación. Justo hablamos de segmentación ahorita. Cuarto problema. En verdad, quinto problema. Es que ellos no tenían un sistema de monitoreo en tiempo real de lo que estaba pasando en la red. Es decir, un SOC, un Centro de Operación de Ciberseguridad. Entonces, por eso, lo que hicieron, apagaron la parte OT de la red. Entonces, puede parecer que la ciberseguridad por OT es solo meter un firewall segmentando IT y OT. Y bueno, a mí me gusta esta idea, pero solo estamos empezando. Porque nos toca hacer mucho más cosas que solamente poner un firewall en la frontera entre IT y OT. Yo trabajo con ciberseguridad casi a 20 años. Y normalmente, la gente de ciberseguridad es conocida por los tipos que van a decir, mira, te toca bloquear los sitios X, te toca bloquear la USB. Bueno, la buena noticia es que cuando hablamos de ciberseguridad para los ambientes industriales, tenemos un compromiso con otras cosas más. Por ejemplo, la eficiencia operacional. ¿Por qué? Mira, si tenemos un firewall haciendo el control de lo que está pasando en la red, tenemos más eficiencia porque no hay tráfico que no debería pasar en la red. Si tenemos una herramienta verificando lo que está pasando en el endpoint, no tenemos otros procesos que no deberían estar en este endpoint. Eso de alguna manera ayuda a las empresas también a promover una más grande flexibilidad operacional. Es decir, hacer cambios, actualizaciones, tener realmente una digitalización de sus negocios por la ciberseguridad. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad para OT, los profesionales no son los aburridos que van a pedirte a bloquear algo o entonces a no acceder a un sitio. Va a ser la gente que va a ayudar a las personas de OT. Una otra cosa importante es que en 2022, solamente 6% de las empresas que contestaron a esta encuesta no tuvieron un ciberataque, 6%. Ahora, en 2023, son 25% de empresas que no tuvieron un ciberataque en el último año. Eso es muy, muy bueno. Porque realmente, aún es un número increíble, solamente un cuarto de las empresas no tenían un ciberataque en el último año. Bueno, no estamos haciendo muy bien, tal cual, pero ya estamos mejor de lo que estábamos. Y me parece que eso es fruto de la awareness que se está generando sobre los temas de ciberseguridad industrial. Los casos que vimos antes en los videos, como el Colonial, como el case de Tampa y muchos otros. Y este es un tema interesante. Es que a veces yo escucho a la gente de OT decir, mira, me toca proteger las PLCs, me toca proteger los inversores de frecuencia, me toca proteger las HMIs. Sí, claro, te toca proteger todo eso. Pero una red de OT, un ambiente de OT, no solamente tiene estos equipos industriales. También va a tener los servidores, banco de datos, impresoras, switches, enrutadores y muchas otras cosas. Entonces, en los ambientes OT tenemos la misma cantidad de amenazas que tenemos para IT y otras más. Como por ejemplo, el Industrior, que es una amenaza realmente enfocada en los ambientes industriales. O sea, la superficie de ATAC en OT es más grande que la superficie de ATAC que en IT. Y se puede ver eso por la gráfica. Se puede ver que los ataques que empezaron ahí en la parte IT, realmente de alguna manera tuvieron algún impacto en OT, que es justamente la parte central aquí de la pantalla. Finalmente, preguntamos para las empresas, mira, ¿cuál es tu nivel de madurez en ciberseguridad para estos entornos? Y ellos nos contestaron con estas informaciones. Se puede ver que el nivel 3 realmente está mejor, es como una distribución normal. Pero nosotros en Fortinet tenemos una herramienta que se llama OT Cyber Maturity Ranking. ¿Cómo manejamos esta herramienta? Tenemos 10 preguntas basadas en 5 dominios. Y tenemos una charla con los clientes y les preguntamos sobre estas 10 preguntas y algunas más tal cual, para buscar cuál es su nivel de madurez. Y empezamos a hacer este trabajo hace más o menos dos años. Y ya hicimos esta encuesta con más de 90 clientes. El promedio del nivel de madurez desde 0 hasta 5 es 0,8. O sea, es muy, muy bajo. Entonces, hay una diferencia entre la percepción del nivel de madurez de las empresas y el nivel de madurez real de las empresas. Entonces, ojo en eso, puede ser que el cliente te diga, mira, no. Yo tengo la mejor ciberseguridad del mundo. Bueno, puede ser que tú vas a saber que después de 3 preguntas más, este nivel de madurez no es tan alto. Entonces, el mensaje aquí es, cuente con los expertos para decir cuál es tu nivel de madurez y para justamente crear ahí un roadmap de lo que hacer para los temas de ciberseguridad para ambientes OT. Otro tema importante es que mismo con este nivel más alto, las principales amenazas siguen como malware y phishing. En verdad, estas dos amenazas caminan muy de mano porque, bueno, un malware puede llegar por un phishing, por ejemplo. Entonces, estas son las principales amenazas que vemos ahí para los entornos OT en esta encuesta que hicimos. ¿Y cómo proteger? Bueno, la sugerencia de Fortinet y la estrategia de Fortinet es contar con arquitecturas para proteger de la mejor manera posible estos entornos. Es decir, la integración entre las herramientas y el intercambio de informaciones entre las herramientas. Entonces, por ejemplo, Fortinet tiene un portafolio muy amplio. Aquí son solamente algunas de las soluciones que tenemos, pero hoy tenemos más o menos ahí 50 tecnologías en el portafolio de Fortinet. Todavía no hacemos todo. Entonces, hay casos que contamos con los amigos de Nozomi, por ejemplo, para hacer una integración entre la sonda de Nozomi y el FortiGate, por ejemplo. Hay casos donde tenemos integraciones entre una herramienta de EDR, de Endpoint Detection and Response, integrada con Firewall. Y tal cual, tenemos integraciones con el Forti100, que es una tecnología justamente para recibir todos los datos que están ahí puestos en la red y en los sistemas, integrarlos y generar dashboards, generar KPIs y generar el nivel de riesgo realmente casi en tiempo real. Entonces, la ciberseguridad, yo creo que dentro de este contexto del portafolio y de las arquitecturas de Fortinet, es más como una gem de un grupo de blues o jazz. Entonces, no hay como un maestro. En verdad, todos los músicos están interactuando entre ellos e intercambiando informaciones. ¿Cuándo vamos a tener ahí un cambio en la música, un cambio en la dinámica? Y así que pensamos la ciberseguridad dentro de estos entornos industriales. Tal cual, utilizamos la estrategia que utilizamos en IT, que se llama el Security Fabric. La idea del Security Fabric, los puntos principales del Security Fabric, es justamente que sea amplio, integrado y automatizado. Amplio realmente para tener la más gran cantidad de informaciones que hay en la red y en los sistemas, integrado para que sea realmente este grupo de jazz interactuando entre ellos. Y finalmente, automatizado, para que no necesitemos de más gente y más gente y más gente para la ciberseguridad en estos entornos. Pero claro, aquí hay un cambio importante, que es que a nosotros no nos gusta hacer la automatización, por ejemplo, para hacer un bloqueo en una red industrial. Esto es muy peligroso. Entonces, piensen en la automatización aquí como un ingeniero nivel 3 de un SOC. Alguien que va a tener las informaciones y los insights de lo que está pasando en estos ambientes. Y para eso, tenemos algunas herramientas que utilizan inteligencia artificial. Entonces, este es el Security Fabric. Los invito a visitar nuestro stand, que está justamente por allá. Por allá también tenemos un QR Code donde ustedes pueden bajar este report que yo utilicé ahorita para la presentación. Y bueno, con mucho gusto ahora, te llamo Martín. Venga, amigo. Gracias, gracias, Javier. Oye, pues muchas gracias, Javier. Teníamos unos mensajes que dar, pero antes de dar los mensajes, tenemos un pequeño reconocimiento para ti por haber sido un speaker invitado. Esto es muy inesperado. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para Leonardo que viene desde Latinoamérica a explicarnos de ciberseguridad OT. Entonces, muchas gracias. Aquí el equipo, ahí está. No, sabes... Una foto espontánea, así como que... Sí, muy espontánea. Pero, sabes que... Bueno, el jefe de mi jefe hace un par de meses me dijo, Mira, Leo, tenemos que hacer el evento de Quanti y toca que sea un evento muy, muy interesante. Nos toca armar una maqueta con ellos y nos toca tener una charla muy interesante también en el evento. Entonces, muchísimas gracias. Yo creo que hace un par de semanas yo me estaba en dormir pensando, mira, hay el evento de Quanti. Y cuando me despertaba, mira, hay el evento de Quanti. Entonces, muchas gracias y...